Este torito que traigo no es pinto ni es colorado Este torito que traigo no es pinto ni es colorado Y lo vengo manteniendo por esquinas de pescado Y lo vengo manteniendo por esquinas de pescado Él se te va y ya se fue Este torito que traigo no es pinto ni es colorado